bueno señores hoy es domingo 16 de septiembre del 2018 y se inicia este programa merengue salsa y son domingo por la mañana con ramón peña así que desde ahora vamos a decirle cuáles son nuestros teléfonos aquí para que ustedes se pongan en contacto con nosotros en merengue salsa son domingo por la mañana con ramón peña su teléfono 8 la novia que más le dolió cuando cuando se dejaron ay no me voy a decir eso y yo te la enseñe ahorita la juventud de ahora lamentablemente está tirando hijo a la calle y lo tiran en la calle y usan la palabra lo solté en banda lo sueltan en banda entonces cuando lo sueltan en bandas y lo que significa que están creando bandidos ok aquí estamos vamos a ver emilio chan que tú quieres que yo que yo grabe por aquí así que ahora es formal ya ok hoy ahora sí viernes entonces la locución ramón peña nació nació en tamboril en santiago en la venga en bonao no nos ramón peña nace en boca de licey un campo de un campo de tamboril realmente yo para mí yo soy de boca de licey tengo 40 años y pico aquí en en tamboril y tengo tantas cosas que decir de mi pueblo que realmente un campesino como yo viene del campo en el año 1969 y he sido tan querido por mi pueblo tamboril he sido acogido como un hijo que es lo que más le gusta de tamboril de tamboril me gusta toda la gente me gusta todo me gusta todo lo de tamboril porque la gente de aquí me ama y yo como me aman así yo yo amo también a mi gente lo que menos le gusta de tamboril de tamboril hay pocas cosas que yo puedo decir que que no me gustan porque soy de mi pueblo y creo que el que se va de tamboril a lo añora y quiere volver porque creo que es muy poca cosa hay aquí que hay que cambiar en tamboril tú sabes que tamboril es el pueblo más industrializado entonces que es lo que no todo está perfecto en tamboril está todo bien si tenemos ramón peña inicia en los medios de comunicación en el año en los años 80 no no 80 no yo inicié en el año 2000 exactamente ok yo veo una foto suya en el ayuntamiento porque tiene esa foto ah no pero eso no fue locución eso es eso es eso es política 80 eso fue en el 86 yo fui candidato síndico en el año 1986 y por eso por eso hablo también de tamboril porque ahí es donde yo donde yo digo cómo es que un pueblo acoge a un campesino como ramón peña y lo quiere tanto cuando yo ni siquiera sabía mucho de política en esa ocasión una amiga me 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 sedujo para que yo aceptara la candidatura una precandidatura a síndico por el partido reformista y cómo le fue en esa precandidatura y realmente fue algo sorprendente porque en esa ocasión solamente votaban 92 personas 92 delegados del partido reformista quien te va a morir y de los 92 delegados yo cogí 72 votos que bueno yo no no fui el síndico porque en esa ocasión era balaguer y balaguer vino a balaguer le habían dicho que debía dejar el mismo candidato que había mismo síndico que había entonces él vino y señaló a ese síndico que había su primer vehículo bueno mi primer vehículo fue un motor no no una bicicleta porque ahora vehículo ya llegando vehículo entonces de cuatro gomas mi primer vehículo fue un una camionetica de esa que le decían cajita de fósforo una bolita subaru en esa me iba yo a la capital ¿qué tiempo le duró esa camioneta? no recuerdo exactamente porque con todos los vehículos que he tenido siempre ha durado más de cerca de diez años la novia que más le dolió cuando se dejaron ay no me voy a decir eso yo te lo enseñé ahorita porque se llama igual que yo no de verdad de verdad yo tengo mi esposa pero verdad esa fue la mujer que yo me he querido hablo de emociones no no importa yo para ser honesto yo no sé por qué aún siendo siendo un hombre comprometido me enamoré locamente de Ramona Díaz pero ya realmente no ya yo entendí que no que no debe ser no debe ser porque verdad el hombre tiene que ser eso va a salir no importa que sea yo no no yo no hago nada escondido hablenlo de sus programas ah bueno como te dije hace un rato yo me inicio seguido termino el curso de comunicación recuerdo que busqué a Pedro Vega para que hiciéramos el programa entre los dos Pedro Vega dice vamos a empezar el sábado y todavía no teníamos escenografía no teníamos muebles no teníamos nada de eso digo como que empecé el sábado porque todavía nos falta muchas cosas porque hay que hacer escenografía dice o sea yo le estoy hablando tal como pasó en esa ocasión dice no hombre ponemos una sábana atrás digo no así no digo bueno Pedro yo me digo usted por eso porque quería que empezáramos así entonces no yo dije no bueno dame si te algo Pedro yo lamentablemente voy a renunciar de esto luego Pablo Enrique me dice pero si usted quiere iniciar acompañado yo acompañado yo le voy a hablar con una muchacha para que que ella es muy buena y y entonces me buscó a una muchacha de ahí de amiga de él exactamente se me fue el nombre de ella eh y claro entonces ella se llevó mucho de mí buscábamos la escenografía comerciales todo lo que se llevaba cuando ya estábamos listos de todo entonces hicimos todas las invitaciones de Rigol buscamos un un grupo musical muy bueno para inaugurar o sea se hizo una inauguración eso fue me parece que fue 24 24 de de abril de me parece que fue esa fecha 24 de abril del del 2000 solamente comenzó en el 2000 en el 2000 entonces eso significa que tiene 18 años 18 años tiene cédula ya ininterrumpido ininterrumpido total bueno si claro hay que sacarle cédula hablemos de la emisora Ramón Peña según tenemos entendido es director de Tamboril FM háblemos de Tamboril FM como inició Tamboril FM háblemos un poquito de la historia de Tamboril FM Tamboril FM tú sabes que Maximiliano Gómez que es el propietario inició junto conmigo como como parte del elenco de 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 algo nuevo en la televisión y él es un hombre muy inquieto muchacho muy inquieto muy que se yo le gusta mucho la tecnología entonces después se quedó salió del del programa algo nuevo como presentador pero se queda en lo que es la edición o sea él dice yo soy de la parte de atrás un día él se inventó hacer una emisorita como jugando bueno empezó la emisorita que era solamente aquí en Tamboril que se oía en Tamboril del juego para acá y pusimos pusimos programas así programas en esta zona como se llamaba la emisorita era Ámbar Ámbar FM empezó la gente a apoyar el proyecto se le dio un poco más de alcance ya llegaba a Santiago en eso ya teníamos cincuenta cincuenta y seis locutores trabajando teníamos ya 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 realmente yo era ya yo era el director de Tamboril FM como te digo no será porque yo era el mejor sino por yo digo que quizá por agradecimiento Tamboril FM llegaba o llega ahora mismo en Jamamoncito eso de Jamamoncito es de San José de las Matas abonado ¿qué tiempo tiene de casado? vamos a entrar a hablar un poquito del matrimonio de Ramón Peña yo me casé casado casado porque si digamos pero de matrimonio de matrimonio yo me casé el día el día día 7 no no día 10 de julio del año 1982 el 82 ok un consejo a los jóvenes que se están casando se piensan casar ahora ¿qué les puede decir del matrimonio? mira lamentablemente porque realmente tengo que decir que lamentablemente Dios no me dio hijo en 30 y pico de dinero tengo pero yo tengo un consejo para dárselo a la juventud hemos hablado mucho y creo que esta es la mejor pregunta que tú me haces no pregunta sino un consejo que me pide la juventud la juventud de ahora lamentablemente está tirando hijos a la calle y lo tiran en la calle y usan la palabra lo solté en banda lo sueltan en banda entonces cuando lo sueltan en banda lo que significa es que están creando bandidos están creando personas para una sociedad negativa totalmente para que usen lo que los malos vicios todas las cosas que están sucediendo ahora están sucediendo por eso porque los padres que realmente lo que no son que los sueltan en banda se quedan con ellos pero entonces le dan todo el apoyo del mundo que no debe ser no deben hacerlo no le den ese apoyo que le dan a los hijos ahora de que primero cuando están ya pequeñitos que le van a dar el primer corte le dan un corte que le hacen una pelada que le dicen creta creta eso es la creta de gallo ahí le ponen aquí ese es el primer corte que le dan en muchas ocasiones le ponen arete en otras ocasiones le ponen tatuaje cuando ya pueden vestir que caminan le ponen unos pantalones anchisimos que no le caben que caben dos personas con el pantalón del abajo de la narga señores en poca palabra todos saben lo que yo quiero decir que no deben hacerlo porque toda esa moda que le usan que se usan poniéndoselo a los niños desde pequeños lo que están es convirtiéndolo en delincuente porque tienen que acostumbrarlo a tener vergüenza porque si eso no es cosa causa de vergüenza ese tipo de cosas yo estoy diciendo entonces que eso es lo que le va a dar vergüenza no hay nada que le va a dar vergüenza porque eso es lo más malo lo que le están enseñando ya tenemos el consejo a los jóvenes que piensan casarse tener familia finalmente ya para finalizar que tiene que ir a hacer el programa algo nuevo que le exhorta a los jóvenes que quieren incursionar en los medios de comunicación en los medios de comunicación lo primero que una persona tiene que ser serio que ser serio usted debe ser responsable ser responsable para ponerse poderse mantener porque usted mantener en la comunicación nada hace usted con ir a hacer un curso de comunicación empezar un programa que a lo mejor te lo hace con 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 todo lo de la ley con buen sonido buena dicción y toda la cosa buena que tiene un locutor pero si usted no es responsable con ese programa primero con el dueño de la televisión o de la emisora para pagar luego luego si es un programa de 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 comentario que usted empieza a hacer comentario negativo que sea hablar mentira eso le va eso le quita rating porque alguien el que no sabe la cosa cree lo que usted está diciendo pero el que sabe lo que está diciendo le va a decir mentiroso tenemos dos minutos unas últimas palabras ya para la gente que los están viendo a través de youtube estos son los valores y talentos tamborileños el nuevo canal de youtube que es parte ya de algo nuevo que tenemos y comenzamos con ramón peña últimas palabras un minuto tiene para decirlo bueno mi última palabra es que en esta página espero que la cojan bien que la cojan con mucho amor que siempre compartan todo lo que ponemos aquí en esta página y que dios todopoderoso le bendiga le colme de muchas bendiciones y espero que todo salga bien un minuto un minuto un minuto Gracias por ver el video.